El puerto de Borbollón en Managua fue inaugurado este jueves y con él, los habitantes del sector y las familias en general dijeron adiós a un punto crítico de categoría A y celebraron además que esta obra se constituye como un nuevo acceso a la ciudad capital. Una de las obras viales y pluviales más importantes que teníamos nosotros en nuestro plan de inversión, una obra que nos llevó 13 meses de construcción. Y bueno, con esto finalizamos lo que es la ampliación de la pista de la Reynada con la construcción de este puente. Efectivamente, así lo podemos ver con nuestro propio ojo. La población está conforme, la población es testigo del cumplimiento, no meramente un eslogan del gobierno, decir que el pueblo es presidente. Verdaderamente, en Nicaragua el pueblo es presidente porque el pueblo toma decisiones de participación ciudadana y puede ver, por ejemplo, hechas estas obras que benefician a todos los nicaragüenses. Me siento muy agradecida por la Rosario Morida, comandante Daniel Ortega, porque gracias a él estamos inaugurando estas calles que nunca esperábamos eso en otros años anteriores y me siento muy alegre y agradecida. La obra empezó a construirse en abril del 2019 y concluyó el 29 de mayo y tuvo una inversión de 86 millones de Córdobas. El pueblo y gobierno de Taiwán donaron este miércoles a Nicaragua 10 ventiladores pulmonares que el Ministerio de Salud Minsa utilizará en los hospitales públicos para atender a pacientes con problemas respiratorios. Hoy día estoy muy contento de estar acá entregando los respiradores que nos mandaron desde Taiwán dedicados para ayudar a Nicaragua a ofrecer mejor servicio de calidad de forma, de manera oportuna a la población, sobre todo en los cuartos de cuidado intensivo. Esto viene a fortalecer el esfuerzo que ya nuestro gobierno como prioridad había estado realizando en relación al fortalecimiento de las unidades de cuidados intensivos, no ante el COVID, sino previamente a través de salas equipadas y personal capacitado para poder dar respuesta a situaciones graves o críticas. En ese sentido tenemos personal capacitado en áreas de intensivo y que esto nos apoyó mucho en el proceso de enfrentamiento ante el COVID-19 que afectó a Nicaragua, lo sigue afectando al igual que en los otros países del mundo. La titular de la cartera de salud solicitó al embajador a que transmita a su gobierno el agradecimiento del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional por esta gran labor solidaria hacia el pueblo de Nicaragua. La empresa portuaria nacional informó que en las últimas semanas los puertos turísticos recibieron mayor afluencia de personas. En Puerto Saguán del Sur, el 11 de julio del 2020, se desarrolló la dinámica virtual con el payaso Rayito de Luz donde se premiaron los participantes en las redes sociales. El viernes 17 se celebró el Día de la Alegría realizando dinámicas virtuales, premiando a los participantes en las redes sociales. En Puerto de San Jorge, se desarrollaron ahí las operaciones portuarias, 130 naves se atendieron, 5.162 total de turistas embarcados. Eso es sorprendente, pues que eso se ha duplicado, la cantidad de turistas viajando a la isla de Ometepe y 811 vehículos atendidos y 2.102 toneladas de carga de mercancía. En estos sitios se desarrollaron diferentes actividades recreativas, deportivas, así como celebraciones del Día de la Alegría y también operaciones portuarias. El Consejo Nacional de Juventud Sandinista, 19 de julio, dio a conocer el plan de actividades a ejecutar a través de los movimientos como Cierre de Julio Victorioso, en el marco de la conmemoración del 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Que nos preparamos para el día de mañana, 23 de julio, que celebramos el Día del Estudiante Nicaragüense, recordando esa lucha y la reivindicación de todos los programas educativos que ha hecho nuestro buen gobierno. Y para esto tenemos programado, en Salud al Día del Estudiante, la Federación de Estudiantes Secundarios estará desarrollando entrega de cupitre a escuelas comunitarias de los municipios de Managua. Una actividad solidaria, importantísima para dignificar la educación en nuestro país. Y también, el día de mañana, en Salud al Día del Estudiante, desde el Ministerio de la Juventud vamos a estar haciendo el relanzamiento de la página oficial del Ministerio. Esta página contempla algo muy importante ahora, la modalidad de la oferta de posgrados, maestría y diplomado que estamos desarrollando con sede en Managua y con sede regional en todos los departamentos del país. El líder de la juventud manifestó que también formarán a jóvenes con cursos sobre técnicas de primeros auxilios en línea y el Centro de Formación Ariel Darce, así como conferencias sobre herramientas teóricas y metodológicas para el estudio literario y publicitario. El Ministerio de Economía y Familiar anunció la Feria de la Fritanga de Mi Pueblo para este 25 y 26 de julio en el Parque Nacional de Ferias con protagonistas de la gastronomía popular nicaragüense. Estaremos degustando lo que son los asados, lo que son las enchiladas, lo que son los tacos, ¿verdad? Y todo lo que se conoce particularmente de la fritanga, ¿verdad? Durante esta actividad vamos a tener mucha concordancia, ¿verdad? de personas que se dedican a la gastronomía nicaragüense. Se les ofrece los tacos, quesadillas, cacao, tiste y semilla de jícaro. Y estamos para servirles. Los precios de los tacos son 25 córdoba, las quesadillas 50, las mixtas valen 70, los frescos valen 25 el cacao, 25 la semilla, 20 el tiste y 20 la chicha. Gastronómicamente probando los mejores asados, la mejor fritanga. De igual manera vengo haciendo la invitación abierta a todo el público en general a que nos acompañe a la fritanguería Premium, kilómetro 11 y medio, carretera Masaya. Contamos con delivery al 888-73500 donde va a probar los mejores asados.